Yo, mira, yo estuve en Puerto Urraco dos días después de la matanza. Estaba todo fresco en la memoria y la sangre también en todas partes. Estos dos hombres salieron de su casa de Monterrubio vestidos de cazadores en su... en todo terreno. Y dijeron a los vecinos que iban a cazar codornices. Eso ya era la caída de la tarde. La cosa fue preparada para entrar en la calle, en la única calle que se encuesta, donde estaba todo el mundo ahí al fresco, porque hizo un calor tremendo, y entraron a esa calle por un callejón que venía del monte, o sea, como si vinieran de caza. Y claro, la gente les vio llegar con las escopetas y creyeron que eran cazadores. Y entonces fue cuando dispararon contra todos. El mundo rural está en peligro y hoy la España vaciada aparece como uno de los mayores problemas a afrontar. Aunque en ningún caso es algo nuevo, el medio rural lleva años herido de muerte. El desarrollo capitalista de nuestro país ha llevado al hacinamiento de las personas en grandes núcleos de población. Hoy todos tenemos claro que vivir fuera de un gran centro urbano es una quimera. Es endémica la falta de servicios básicos y si no hay suficientes niños para mantener un colegio, pues este cierra. Los centros de salud, en caso de no haber sido cerrados, han sido degradados a casas de socorro. Y hasta algo tan elemental como cobrar la pensión se puede convertir en una travesía para los mayores, ya que han clausurado las oficinas de las cajas de ahorro. Puerto Urraco es una pedanía del municipio español de Benquerencia de la Serena, en Badajoz. Y ahora nadie duda en situarla dentro de la España vaciada. Hace más de 30 años, Extremadura se conmovió con los sucesos que asolaron la localidad. Una serie de rencillas entre los miembros de dos familias terminaron en agosto de 1990 por costarles la vida a nueve personas. Disputas, amenazas, peleas, apuñalamientos y toda clase de reyertas hicieron del tranquilo pueblo de Puerto Urraco una de las localidades más negras de la criminología en España. El suceso se vivió con la extrañeza y el temor de quien se encuentra frente a páginas del pasado resucitadas con actores de carne y hueso. La década recién inaugurada quería significar el fin de aquella otra España de oscura conciencia, aislada del mundo y sobreviviendo con escasos recursos. Eso había terminado, España era Europa y ya había dado los primeros pasos hacia una modernidad consensuada por los propios y arropada por los extraños. Muchos vieron en Puerto Urraco una fotografía antigua o el último latigazo de un mundo que se extinguía. Pero muchos otros se enfrentaron a un suceso real y presente que ponía en cuestión la idea actual de España, siempre vista a través del prisma urbano, cubierta por la sombra avanzada de la capital y de las capitales. Aquí se cifraba la incógnita. ¿Se trataba del pasado o se trataba de ignorancia del presente? La venganza como motivo principal y la muerte como conclusión hicieron de este abominable caso uno de los más cruentos en España. Entonces, ¿qué pasó en Puerto Urraco? ¿Cómo se gestó la masacre que fue de sus protagonistas? Seguimos en informe semanal. Puerto Urraco, Badajoz, 26 de agosto de 1990. Ustedes lo recordarán. Dos hermanos, Antonio y Emilio Izquierdo, asesinaban a nueve vecinos del pueblo movidos por la venganza y la rivalidad entre familias. 25 años después de aquella matanza que conmocionó España, los vecinos de Puerto Urraco quieren olvidar. Año 1920. Unos niños juegan en una callejuela. Los niños son un Cabanillas y dos de los izquierdo. Por cosas de niños acaban peleándose. El incidente crea una tensión desproporcionada entre las familias marcando un precedente. Ocho años después, en el 1928, Luis Cabanillas se interponía en la amistad de su hermana Matilde con Alejandro García Izquierdo. Alejandro pide ayuda a los parientes Izquierdo y traman esperar a Luis a la salida del salón de baile de Marcelo Merino. Son las últimas horas de la fiesta, el ambiente del salón está espeso y un amigo de Luis abre la ventana. Por encima de los tejados distingue el perfil lunar de los montes y, con la misma luz, a Alejandro y a sus primos apostados en unas callejuelas. Luis hace cuestión de honor en salir mientras tantea una navaja que lleva en el bolsillo del pantalón. Antes de que los izquierdos reaccionen, asesta una apuñalada en el cuello a Alejandro García. El acuchillado nunca llegó a recuperarse totalmente. Luis Cabanillas fue condenado a siete meses de cárcel y luego desterrado a Peñarroya. Siete años más tarde, en el año 1935, se repite el suceso pero con distintos protagonistas e inversa fortuna. Un baile en una fiesta cercana, Basilio Cabanillas ronda a Amelia Izquierdo. Al parecer, Basilio y Amelia se entienden. El primo de esta, Daniel Izquierdo, interrumpe la escena y discute con Basilio. El clima se caldea a lo largo de la noche. Cuando Basilio regresaba a su casa caminando, sorteando pedregales y olivos en una noche cerrada, Daniel surge de entre unos matorrales y le apalea hasta tumbarlo. Basilio consigue llegar a su casa y de allí a un hospital de Badajoz, donde tardaría semanas en reponerse. Daniel Izquierdo fue encarcelado. Hasta estas fechas, los conflictos responden al esquema de dos clanes enfrentados. Una suerte de capuletos y montescos, los Izquierdo, conocido como los Patapelas, y los Cabanillas, llamados los Amadeos. No hay desavenencias materiales de ninguna especie, las disputas tienen trasfondo grupal y las heredan los parientes por extensión consanguínea y cronológica. Durante los siguientes 26 años, los Cabanillas y los Izquierdo debieron de fundirse en una maraña de lazos de parentela. Estos lazos parecían configurar una paz decisiva, pero en Puerto Urraco la paz ni se decide ni tiene dueños. Años 50, Amadeo Cabanillas, Caballero y Manuel Izquierdo pastan con sus ovejas en los pastos de Puerto Urraco. Las fincas lindan, no hay cercado, solo un golpe largo de tierra amontonado que las separa. Las ovejas entienden mal la delimitación y se la saltan sin reflexionar. Otra trifulca, de no grandes dimensiones, pero que se conserva en la memoria como un hito de este prolongado camino de desavenencias. Año 1961, se produce el primer choque entre Antonio Cabanillas y Emilio y Antonio Izquierdo. Le metieron una paliza. Amadeo Cabanillas Rivera, hijo del Amadeo que años antes tuvo el problema con las ovejas y hermano a su vez de Antonio, anteriormente apalizado, discutió con Jerónimo y Luciana, hermanos de Antonio y Emilio, por el asunto del chaval. Luciana se rompe un brazo al caer empujada por Amadeo. También se comenta que Amadeo y Luciana mantenían una relación sentimental y que este, debido a los problemas entre familias, habría puesto punto y final a la relación. Esto ha sido desmentido por diversas fuentes, pero en 1990 este hecho levantaba especulaciones acerca del despecho sentimental que habría alimentado la última fase del resentimiento. Aún así, el 22 de enero de 1967, Jerónimo Izquierdo esperó en la finca de las Pelícanas a Amadeo Cabanillas, hijo, y lo mató de una cuchillada. Jerónimo ingresó en prisión y cumplió 14 años de condena. Al salir de la cárcel fue desterrado a Monterrubio, sin embargo, se instaló al poco en Barcelona. Aquella muerte de Amadeo Cabanillas, hijo, era el primer capítulo de la sangrienta guerra que iban a protagonizar ambas familias. 1984, 17 años más tarde, la casa de Isabel Izquierdo, madre de los convictos y hermana de Manuel Izquierdo, que tuvo el problema de las lindes y las ovejas con Amadeo Cabanillas, se incendia. Isabel, matriarca de la familia Izquierdo, no logró escapar de las llamas. Se quemó viva ante la atónita mirada de sus seis hijos, entre ellos Antonio y Emilio. La familia Izquierdo señaló a los Amadeos como los únicos responsables, aunque también culparían al pueblo por no haberles ayudado. El caso nunca se esclareció. Para los Izquierdo, el presunto móvil del crimen era el romance que su madre había tenido en su juventud con el abuelo de los Cabanillas. El rumor que corría por las calles era que el autor del incendio era el hermano del fallecido Amadeo, Antonio Cabanillas, que quería vengarse por lo ocurrido a su hermano. Sin embargo, ante la falta de pruebas, la policía no pudo inculparle. En 1986, dos años más tarde del incendio, Jerónimo Izquierdo regresó a Puerto Urraco para apuñalar otra vez al presunto asesino de su madre, Antonio Cabanillas. Le hirió de gravedad, pero Antonio sobrevivió. Jerónimo fue conducido al Hospital Psiquiátrico de Mérida, donde falleció nueve días más tarde. A partir de ese momento, los patas pelas restantes, Emilio, Antonio, Luciana y Ángela se mudaron al pueblo vecino y se enclaustraron en su casa de Monterrubio. Y lo cierto es que Monterrubio no hizo otra cosa más que avivar el odio de los Izquierdo hacia los Cabanillas. En la mente de estos cuatro cristalizaron las sospechas de que el accidente había sido un asesinato, además de sacar a relucir los problemas mentales de Luciana y Ángela. Entonces, Emilio y Antonio tenían una vida tranquila, se dedicaban a jugar a las cartas, pero las hermanas Izquierdo iban clamando justicia por las calles, se arrodillaban delante del cuartelillo de la Guardia Civil y obligaban a los vecinos a desenchufar los frigoríficos y a parar los relojes de pared, por temor a que camuflaran bombas. Una existencia entre la locura y el miedo, alimentada por confidentes y enzarzadores. En este punto la historia se difumina, pues se desconoce a quién fue el verdadero instigador del crimen, si ellas, si ellos o si una mezcolanza de ambos. Después de que la locura y el miedo hubieran fermentado lo suficiente y se hubieran descompuesto en su propio caldo de cultivo, llegó el domingo sangriento, tras las fiestas de agosto. El día D había llegado, eran cerca de las 10 de la noche cuando Antonio y Emilio Izquierdo cuentan a su hermana que se van a cazar tórtolas. Vestidos de caza y en su Land Rover se dirigen a Puerto Raco y se esconden en un callejón para no ser vistos. Portan dos escopetas y más de 300 cartuchos. Esperan al acecho para disparar a cualquier persona que pertenezca al clan de los Amadeos. Su respiración es entrecortada, pero aguardan pacientemente. Tras la caída del sol del domingo 26 de agosto de 1990, al crepúsculo, era la hora idónea para sacar la silla a la fresca después de una atorrida jornada de verano. Cuando las manecillas del reloj ya habían pasado las 10 de la noche, dos figuras armadas cortaron el horizonte a través de la calle Carrera, la más grande de un pueblo de menos de dos centenares de vecinos. Antonia y Encarnación Cabanillas, dos niñas de 14 y 12 años respectivamente, que estaban jugando en la calle, son las primeras en caer abatidas. Los gritos y los lamentos inundan el centro de un pueblo cuyos habitantes no dan crédito a lo que está sucediendo. Reina la confusión y el miedo, mientras Antonio y Emilio continúan abriendo fuego. Ya no hay tregua para nadie, los cañonazos son indiscriminados, disparan a todo ser viviente con el que se topan. Como si de una película del oeste se tratase, disparan a los tejados, las puertas, las ventanas y los vehículos estacionados. Tres vecinos mueren mientras intentan escapar, pero varios de ellos consiguen llegar al cuartel de la Guardia Civil, que envía una patrulla al lugar de los crímenes. Durante una hora, Antonio y Emilio Izquierdo pasean por Puerto Urraco, dejando en su camino al infierno nueve muertos y una quincena de heridos. Una vez finaliza la matanza, huyen al monte. Hubo que esperar a la mañana siguiente y a una búsqueda que incluyó a 200 agentes y varios helicópteros para que las autoridades los atraparan. Tardaron nueve horas en dar con ellos. Esa misma mañana, la prensa se hacía eco de la terrible noticia y la conmoción se apoderaba de Puerto Urraco y de la opinión pública. Un joven fotógrafo del diario Hoy de Extremadura, Brígido Fernández, se encontraba a unos 100 metros de distancia de donde se había detenido Antonio Izquierdo. No lo sabía, pero estaba a punto de captar una imagen que pronto daría la vuelta al mundo. En los días siguientes a la matanza se creó un clima de tensión entre los propios vecinos. Daba la impresión de que la alarma no había dejado de sonar todavía y de que esta vez el peligro no iba a venir de afuera sino de los intestinos de la aldea. La razón tenía que ver con los intrincados lazos de parentesco de los habitantes de Puerto Urraco. Los Izquierdo y los Cabanillas se odiaban y el hecho es que una buena parte de las familias de Puerto Urraco eran Cabanillas o Izquierdo, pero una parte aún mayor habían mezclado sus apellidos con el sistema endogámico tan habitual en las zonas rurales aisladas del interior de la península. De forma que los Cabanillas Izquierdo o los Izquierdo Cabanillas suponían un verdadero grueso de la población. El pueblo tenía pudor a aparecer como el reflejo miserable de esa España profunda, tan traguida y llevada por los libros, por el cine y por la televisión, de niños en las tinajas, campesinos obtusos y malevolencia rural. En el fondo, con unas cosas y con otras estaba en juego la supervivencia del pueblo. Había algo más que una disputa sangrienta entre familias, se había puesto en peligro la supervivencia colectiva. Cuando los vecinos se decidían a hablar era para defender esa supervivencia. Además, merecía la pena en términos objetivos. Los términos estaban relacionados con la reciente prosperidad del pueblo, tradicionalmente dedicado a la aceituna, el grano, los cerdos y las ovejas. Las subvenciones estatales y el empleo comunitario habían hecho crecer el nivel de vida en los últimos cinco años. Se veían casas nuevas y reformadas, las calles estaban asfaltadas y en los pequeños negocios se respiraban aires de beneficio. Para entenderlo mejor, hay que remontarse a la historia de una aldea que no conoció la electricidad hasta los años 70, el agua corriente hasta los 80 y el asfaltado de las calles hasta el 85. Por primera vez, aquella conciencia colectiva, secularmente cerrada al mundo, había empezado a asomarse a él. Después de tantos años y estando tan cerca ya del mundo contemporáneo, los habitantes de Puerto Urraco temían, tras el nefasto domingo de agosto, levantarse por la mañana pensando que cualquiera podía ser un enemigo, que la fiera dormida podía despertar y provocar otra masacre. Entre las perlas que los asesinos dejaron durante su interrogatorio ante la policía, destaca la que lanzaba a Emilio Izquierdo. Hemos disparado ahora en agosto porque soy muy friolero. En invierno se me agarrotan los dedos y no tengo puntería. Mientras los hermanos permanecían en prisión preventiva, el pueblo señalaba a las dos hermanas Ángela y Luciana como principales inductoras de la matanza. Casualmente, las autoridades alertaban de su desaparición en ese tiempo. Nadie les había visto en la casa que compartían los cuatro hermanos en la pedanía pacense de Monterrubio. Durante los cuatro días en que estuvieron desaparecidas, Ángela y Luciana se presentaban como la clave que podía descifrar los enigmas del caso y también disolver el sentimiento de amenaza inmediata que todavía pesaba sobre las gentes de Puerto Urraco. Su desaparición había prolongado la inquietud porque, sin lugar a dudas, había una diferencia sustancial entre el dedo que había apretado el gatillo y el cerebro que había enviado a la orden. Parece ser, tal y como explicaron después, que su intención era hablar con Felipe González, presidente del gobierno entonces, para pedirle ayuda. De hecho, llegaron a visitar la Moncloa aunque no consiguieron que la recibiera. Fue gracias a ese viaje relámpago que la policía pudo identificarlas, dar con su paradero y traerles de vuelta a Badajoz. A la vuelta hasta Costuera, donde se encontraban retenidos sus hermanos, Luciana y Ángela concedieron una entrevista en el tren a Antena 3 en la que se defendían de las acusaciones del pueblo de ser las verdaderas autoras. ¿Qué les dirían ustedes a Antonio y a Emilio si les pudieran o ir a sus hermanos que están en la prisión? La imagen de ambas mujeres vestidas de riguroso luto hacía presagiar que ya sabían de antemano lo que sus hermanos habían perpetrado. Sin embargo, negaron una y otra vez ser las instigadoras de la masacre. Solo proclamaban su profundo fervor religioso que los cabanillas eran los responsables de su desdicha y que necesitaban hablar con sus hermanos para conocer la verdad de lo ocurrido. Cuando al día siguiente llegaron a la estación de Badajoz, varios agentes de policía escoltaron a Ángela y Luciana hasta los juzgados de Costuera. A las puertas del edificio las esperaban una muchedumbre de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos. Aquella mañana el juez Casiano Rojas inició el interrogatorio para conocer su participación en los terribles crímenes. El juez estaba convencido que las hermanas conocían a la perfección el plan de la masacre. Pese a sus contradictorios testimonios, no hubo pruebas a las que el magistrado pudo aferrarse para llevarlas a prisión. Mientras tanto, en la puerta de los juzgados, una gran multitud esperaba la salida de las hermanas izquierdo. Los gritos de dolor se confundían con aquellos que clamaban justicia. Uno de ellos era Antonio Cabanillas, padre de las niñas asesinadas por Antonio y Emilio. Varios agentes de la Benemérita tuvieron que reducirle porque portaba un cuchillo de grandes dimensiones. Las hermanas acabaron absueltas por falta de pruebas. Aún así, fueron internadas por consejo de los médicos en el Hospital Psiquiátrico de Mérida, donde había fallecido casi 10 años antes su hermano Jerónimo. Allí, los psiquiatras que las examinaron les diagnosticaron un trastorno paranoide cebado por la venganza entre los dos clanes alimentado desde el aislamiento tras haber abandonado Puerto Urraco. Tras la exculpación de Ángela y Luciana, en enero de 1994 comenzaba el juicio contra los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo. Durante el proceso, las declaraciones de los homicidas reabrieron las heridas de los familiares de las víctimas. Gracias por ver el video. Finalmente, los hermanos Izquierdo fueron condenados a 684 años de prisión entre los dos. La sentencia recogía que su inteligencia estaba dentro de lo normal, hecho que quedaba corroborado porque eran capaces de manejar un rebaño de unas mil ovejas, tenían fincas arrendadas y poseían, con la crisis que atravesaba el campo, una cartilla de 10 millones de pesetas. El fallo añadía que perfilaron un plan de exterminio del mayor número de habitantes posibles de la localidad de Puerto Urraco y destacaba de ellos un primitivismo cultural y un empobrecimiento afectivo que determinaba el desprecio por la vida humana. Durante el juicio, Emilio y Antonio mantuvieron que, de no haber sido detenidos por la Guardia Civil aquella mañana, habrían vuelto para volver a matar a más gente en el funeral. En 2005, ambas hermanas murieron en el psiquiátrico de Mérida, al igual que Jerónimo en 1986, lo cual resulta curioso teniendo en cuenta que, entre ellas, se llevaban una diferencia de edad de 13 años. Por su parte, Emilio Izquierdo murió a los 72 años de un infarto en la cárcel de Badajoz. En su entierro, los asistentes escucharon a su hermano Antonio susurrarle a la lápida «Hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada». Antonio falleció solo cuatro años después. Se quitó la vida en su propia celda, una muerte que dio punto y final a una lucha entre clanes a lo largo de 70 años y que dejó 13 muertos a sus espaldas, varios heridos graves y la mancha en la historia de un pueblo para siempre. Con todo ello viene el dilema. La matanza de Puerto Urraco puede ser contemplada a la luz de una historia secular de rencillas y conflictos que culminó de esa manera como podía haber culminado de cualquier otra. O bien, esta tragedia hay que observarla a través de esta última escena, mucho más reducida y mucho más actual. Si fuese así, lo que se ofrece a la vista es el cuadro de cuatro personas enfermas, individual y socialmente enfermas, armadas, aisladas y sin escapatoria ante el mundo, profiriendo amenazas constantes ante la pasividad de instituciones y vecinos. Después se conocería el dominio patológico que los mayores ejercían sobre los pequeños y también saldría a la luz abultados rumores sobre la vida de los izquierdo. Pero quizá con un simple vistazo a los historiales clínicos, al entorno familiar en el que habían crecido y a su vida cotidiana habría bastado para anticipar un pronóstico de lo que podría ocurrir y de lo que fatalmente ocurrió. En cambio, desde un punto de vista literario y dramático, conmueve descubrir que un pueblo de 200 habitantes guarda en su memoria un arsenal de disputas que van desde lo ridículo hasta lo catastrófico, con nombres y apellidos, con detalles minúsculos transmitidos de padres a hijos como las palabras de una liturgia, y que la tragedia corona finalmente esta memoria. Como en las malas películas, todo trató de resolverse judicialmente. Los juicios tienen la virtud de aplicar condenas y de transferir las ideas de bien y mal, pero en realidad solo se ocupa de crímenes y castigos. El juicio de los hermanos izquierdo causó la misma expectación que la tragedia, pero con toda certeza la masacre de Puerto Urraco debió servir para llevar a la superficie una imagen de la España actual más allá de los tópicos y de las ideas conformadas. El abandono a su locura de los cuatro hermanos izquierdo podría ser también el abandono al que se ha sometido a una vasta extensión de la vida española que no encuentra su sitio en ningún proyecto y que no se ve reflejada en ningún futuro. La España negra no está hecha de ningún material particular, si está hecha de algo es de los ojos que no quieren mirarla. Crimen del rol. ¿Está loco acuerdo Javier Rosado, el joven que presuntamente planeó y llevó a cabo el asesinato de un empleado de limpieza? Los especialistas no se ponen de acuerdo. Hoy, en la tercera jornada del juicio, han declarado psiquiatras que le consideran un esquizofrénico, psicólogas que creen que es un simulador y hasta otro médico que afirma no haber conocido una personalidad tan compleja en 32 años de carrera profesional. El primer juego de rol que existió fue Dungeons & Dragons, creado en 1974, y al que, tras su éxito, seguirían muchos otros títulos dando lugar a un género de culto para miles de jóvenes, generalmente con un aura de freaks. Quizá hoy no, pero en la década de los 80 y en Estados Unidos se desató un verdadero pánico moral contra el juego de rol, acusado de promover el satanismo y otros modos de corrupción de menores. Fue una década dominada por un clima de puritanismo y este juego de fantasía fue percibido por algunos sectores como un invento demoníaco. Todo empezó en 1974, cuando James Dallas, de 16 años, desapareció en los túneles de vapor de su escuela, donde él y sus amigos solían ir a jugar al Dungeons & Dragons. Su familia contrató un investigador privado que llegó con la teoría de que todo era culpa de un juego de rol. A James lo encontraron, pero solo unos meses después se quitó la vida. Nadie hizo averiguaciones al respecto de los verdaderos problemas mentales del joven, que en realidad tenía depresión crónica, consumo de drogas y un entorno familiar poco propicio. Años después, el investigador privado se desdijo sobre la influencia del rol en el suicidio, pero ya era demasiado tarde. En el 81 saldría el libro Laberintos y Monstruos y al año siguiente la adaptación cinematográfica protagonizada por Tom Hanks, llevando a la ficción una visión muy sesgada del suceso, pintando un juego de rol del estilo de Dungeons & Dragons como un descenso a las profundidades del satanismo y las enfermedades mentales. Fue el debut de un joven Tom Hanks con 26 años en el cine de Serie B. Sin embargo, un nuevo suceso en 1982 empeoró aún más las cosas. Una estudiante de secundaria de Virginia también se suicidó y el rol fue de nuevo el móvil del suicidio. La madre culpó al juego y formó un grupo de mujeres BAAD, las siglas de molestos y preocupados por Dungeons & Dragons. La madre aseguraba que su hijo había recibido una maldición durante una sesión de juego. Dos años después, el estrangulamiento de una joven de Missouri por dos jóvenes declarados jugadores de rol terminó por desencadenar definitivamente el pánico. La asociación de molestos y preocupados por Dungeons & Dragons lanzaron una intensa campaña mediática a través de los medios cristianos conservadores así como de los principales medios de comunicación. Describían al rol como un juego de fantasía que utilizaba demonología, brujería, vudú, asesinato, violación, locura, perversión sexual, homosexualidad, prostitución, rituales de tipo satánico, juegos de azar, barbarie, canibalismo, sadismo, profanación, invocación de demonios, necrománticos, adivinación y otras enseñanzas, por si se habían dejado alguna por nombrar. Demandaron a la compañía que editaba el juego, pero con esto solo consiguieron que las ventas se disparasen. En España una década después sucedió algo parecido cuando los medios no dejaban de hablar del crimen del rol. Carlos Moreno fue asesinado en una parada de autobús en Madrid. Aunque en principio se pensó en un robo, las investigaciones policiales llevaron a la detención de dos jóvenes, Javier Rosado y Félix Martínez. Este crimen tiene importancia histórica porque fue el primer juicio en Europa en el que se planteaba, desde el punto de vista de la psiquiatría forense, la doble personalidad. El caso fue relevante asimismo por el tratamiento sensacionalista de los medios, que criminalizaron los juegos de rol, asegurando incluso en alguna ocasión que provocaban necrosis en el cerebro, un caso en el que la mente perturbada de Javier Rosado Calvo desembocó en un escabroso asesinato porque así lo mandaba a un juego que él mismo había inventado. Rosado y su compinche de 17 años, Félix, eligieron a una víctima al azar para cumplir una de las etapas del juego. En la soledad de su habitación, un joven estudiante planeó uno de los crímenes más horribles de la crónica negra española. Javier Rosado crea un juego de rol llamado razas. Consistía en cometer asesinatos al azar. Pero una noche, Javier pasó de la teoría a la práctica. Con un amigo salió a la calle y escogieron a un desconocido. Los hechos ocurrieron así. Javier Rosado Calvo nació el 9 de septiembre de 1973 en San Sebastián de los Reyes. Era el menor de dos hermanos. Su padre era ingeniero industrial y solía jugar al ajedrez con él. Su madre era enfermera. Su hermano, un año mayor, era su compañero de facultad porque había repetido tercero en la carrera de química. Tenía una vida cómoda, no le faltaba nada. Si bien, de pequeño, había sido un poco enfermizo, alérgico y había padecido problemas intestinales. En la adolescencia se había revelado como un excelente estudiante. Devoraba libros y pasaba de curso sin esfuerzo. Gozaba de carisma y era capaz de ganarse la admiración de sus padres. Era un estudiante de tercer año de química y tenía 21 años cuando se convirtió en homicida. Por otro lado, Félix Martínez Reséndiz nació en Madrid en 1977. Procedía de una familia disfuncional. Su padre había muerto de sida cuando él tenía solo un año. Su madre, mexicana, también era drogadicta. Al poco tiempo de enviudar se volvió a casar cuando Félix cursaba segundo DGB, pero esa pareja le duró solo cuatro años. Félix conocería entonces el cariño incondicional del nuevo padre y el desparajuste colegial de todos los maestros por los que iba pasando, ya fueran de Madrid, Ibiza o La Rioja, según adjudicaran su estancia al lado de la madre o del padre. Su madre también falleció de sida en el 92. Félix no tenía hermanos ni contención alguna. No le gustaban los deportes ni las motos ni las chicas todavía. Era un apasionado de ciertas lecturas fantásticas, le gustaba escribir poemas y estaba obsesionado por los juegos de rol. Una práctica que venía de Estados Unidos y que estaba haciendo furor en España en los años 90. Félix era un perfecto caldo donde Rosado podría cultivar su maldad. Cuando se desarrolló esta historia, era en cambio estudiante de secundaria de 17 años. Pero empecemos por el principio. Todo empezó en 1990, cuatro años antes de la tragedia. El fatídico encuentro entre Rosado y Martínez ocurrió una tarde, en una cancha de fútbol del barrio de Chamartín, donde ambos vivían. Martínez quedó nubilado al ver a un joven cinco años mayor que él, desgrabado, de 1,90 de altura, de grandes ojos azules, recitar impactantes frases desde unas gradas. Félix, un carácter inseguro, nunca líder ni siquiera de sí mismo, lector empedernido, conoce en aquel campo a otro lector más empedernido todavía. Un fulano con una seguridad en sí mismo extraordinaria, alguien con frases del tipo, las mejores drogas están en la cabeza de uno, solitario, bien educado, taciturno y didáctico. Ese joven, para Félix, demostraba tener una seguridad envidiable, e intrigado, se acercó para ver si aquel chico estaba jugando a algún juego de rol. Para desilusión de Félix, Javier Rosado no sabía ni lo que era el rol. Lo que estaba declamando en voz alta en aquellas gradas eran estrofas de los libros de Lovecraft. Pero no importó demasiado, porque ese mismo día nació entre ellos una relación peligrosamente estrecha. Se volvieron inseparables. Dos tragedias se dieron la mano. Javier y Félix eran vecinos. Javi vivía en una calle de Chamartín donde los pisos de 100 metros cuadrados costaban hasta 30 millones de pesetas de los años 90. Félix, en cambio, vivía alquilado, con su padre adoptivo, que era empleado de una empresa de máquinas tragaperras. Félix era el discípulo predilecto para una filosofía alimentada con cuatro obras de Friedrich Nietzsche, Edgar Allan Poe o Stephen King, mal mezcladas y otras tantas decenas pseudoliterarias, peor digeridas. Javier no era un joven de inteligencia superdotada. En eso coinciden profesores y psiquiatras, pero disponía de la justa para creerse con mucha para impresionar a cuatro chavales de barrio menores que él. Me gustaba mucho escribir y escribía unas obras un poco extrañas. Macabras. Se cambió a COUF porque era de letras y decía que quería aprender a escribir, pero las obras eran un poco macabras. Escribí una obra de teatro para aquí, para el instituto, pero se la denegaron porque dijeron que no la entendían. Pero, o sea, tampoco era... Lo que pasa es que era muy difícil el papel para que se lo aprendiese a los actores. En los dos primeros cursos de químicas consiguió seis aprobados, dos notables y un sobresaliente, un expediente bueno, pero nada más. Fue durante una convalescencia de Rosado por una lesión en la pierna que Martínez le alcanzó a su casa un juego de rol para que se distrajera. Javier aprendió enseguida los mecanismos y, al cabo de un tiempo jugando, decidió que inventaría él un juego infinitamente mejor, más creativo y con sus propias reglas. Creó entonces Razas. Un juego donde la humanidad se dividía en 39 razas o arquetipos que él había inventariado basándose en personajes y nombres novelescos. Por ejemplo, la Raza 37 correspondía a los psicólogos, la 25 a las mujeres, la 22 al hombre, la 1 al bien, la 7 al mal, y así hasta 39. Era un peligrosísimo cóctel de ideas extremas con el que logró obsesionar también a Félix. A veces, el juego consistía en impedir la llegada a puerto de un barco o destruir una ciudad, o matar a una mujer imaginaria que traicionó a su raza. Lo cierto es que, a medida que pasaba el tiempo, el tablero le resultaba demasiado pequeño y aburrido. Rosado propuso entonces avanzar un paso más. Justo un mes antes de la fatídica noche, el país publicaba el hallazgo del cadáver de un hombre con unas 70 puñaladas y los ojos sacados. La noticia no causó otro efecto en Félix y en Javier que el de animarles. A partir de ahora, el tablero iba a adquirir la forma de toda la ciudad. Con sus cuestas, sus descampados tenebrosos, sus personajes hundiéndose en la noche, las fichas serían puñales y para moverlas usarían guantes de látex que Javier tomaría de sus clases de prácticas en la facultad. Las reglas sin límite. La noche del 30 de abril era viernes. Los viernes, Carlos salía más tarde de aquella casa y aquel viernes salió a las tres. Carlos Moreno estaba separado y era padre de tres hijos y visitaba, desde hacía cinco años, la casa de su amiga Modesta, también madre de tres hijos. Si cobraba su nómina de 60.000 pesetas, solía montar un taxi hasta la otra punta de la ciudad y, si no, el búho, que es como se conoce en Madrid a la línea de autobuses nocturnos. Ese día había cobrado, pero decidió regresar en bus. Justo unos minutos después de que se encendiera un cigarrillo, aparecieron Javier y Félix, buscando una víctima. El escenario no podía ser más propicio, un descampado de risco y pastizal, una luna de miedo y una parada de autobús, como un oasis sin nadie. Para relatar los hechos voy a leer el diario de Javier Rosado, un texto sin precedentes en la historia criminal de España. Salimos a la una y media. Habíamos estado afilando cuchillos, preparándonos los guantes y cambiándonos. Elegimos el lugar con precisión. Era preferible atrapar a una mujer, joven y bonita, o a un viejo o a un niño. Llegamos al parque en el que se debía cometer el crimen. No había absolutamente nadie. Solo pasaron tres chicos. Me pareció demasiado peligroso empezar por ellos. Una viajecita que salió a sacar la basura se nos escapó por un minuto. Y dos parejitas de novios, maldita manía de acompañar a las mujeres a sus casas. Serían las cuatro y cuarto. A esa hora se abría la veda de los hombres. Vi a un tío andar hacia la parada de autobuses. Era gordito y mayor, con cara de tonto. Se sentó en la parada. La víctima llevaba zapatos cutres y unos calcetines ridículos. Era gordito, rechoncho y con una cara de alucinado que apetecía golpearla. Y una papeleta imaginaria que decía, quiero morir. Nos plantamos ante él y sacamos los cuchillos. Él se asustó mirando el impresionante cuchillo de mi compañero. Le dijimos que le íbamos a registrar. Me agaché para cachearle en una pésima actuación de chorizo vulgar. Entonces le dije que me levantara la cabeza. Lo hizo y le clavé el cuchillo en el cuello. Mi compañero ya había empezado a debilitarle el abdomen a apuñaladas. Me apartó de un empujón y empecé a correr. Yo corrí tras él y pude agarrarle. Le cogí por detrás e intenté seguir degollándole. Ya comenzaba a molestarme el hecho de que ni moría ni se debilitaba, lo que me cabreaba bastante. Mi compañero ya se había cansado de apuñalarle al azar. Se me ocurrió una idea espantosa que jamás volveré a hacer y que saqué de la película Hellraiser. Cuando los cenobitas de la película deseaban que alguien no gritara le metían los dedos en la boca. Gloriosa idea para ellos, pero qué pena porque me mordió el pulgar. Seguía vivo, sangraba por todos los sitios. Aquello no me importó lo más mínimo. Es espantoso lo que tarda en morir un idiota. Carlos Moreno Fernández trabajó desde los 8 años como aprendiz de relojero, un obrero que con el oficio más que aprendido se quedó en paro desde hacía 9 años y padeció de nervios hasta que su esposa lo colocó en la empresa de limpieza del impecable ibérico en Madrid. A la luz de la luna contemplamos a nuestra primera víctima, sonreímos y nos dimos la mano. Pobre hombre, no merecía lo que le pasó. Fue una desgracia ya que buscamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. En fin, la vida es muy ruin. Calculo que hay un 30% de posibilidades de que la policía me atrape. Si no es así, a la próxima vez le tocará a una chica y lo haremos mucho mejor. He llegado a las 9.20 de la mañana a hacer el segundo viaje que hacía, me he pegado del autobús, me he encendido un cigarrillo, me he ido dando un paseo, entonces cuando he vuelto, que ya iba a ser hora para salir, he mirado para abajo y le he visto. He visto allí que tenía una pierna al descubierto, la cabeza así un poco escondida debajo de la hierba y le he visto lleno de sangre por el pecho. Entonces es cuando he subido, he ido a la cabina a llamar a la policía. Nada más asesinarlo, Javier dedicó una ficha a Carlos con el nombre de Benito, el mismo que un profesor de químicas. Lo dibujó con su bigote, con la bolsa donde guardaba su mono de trabajo y puntuó sus cualidades. Como no había nada que lamentar, sino todo lo contrario, la hazaña corrió de boca en boca entre la banda del rol. Pretendía ser convincente para involucrarlos en el siguiente asesinato. La banda confiaba en el máster, aunque no sabían que habían dejado intactas las 60.000 pesetas en la chaqueta de Carlos Moreno, con lo cual la policía empezó a descartar el móvil del robo. Pasaron los meses y el horrendo homicidio parecía que quedaría impune. Había, además, otro hombre asesinado en la misma zona unas semanas antes, cuyo cuerpo apareció con 70 puñaladas y sin ojos. Eso dio lugar a la especulación y a que los medios hablasen de que podría haber circulando por la ciudad un asesino en serie. Jacobo, un miembro de la banda, declaró tiempo después que cuando Javier y Félix le llevaron al descampado donde habían eliminado a un hombre y se lo confesaron, él lo tomó como una fantasmada. Ellos fardaban de aquello y lo equipararon al crimen de las 70 puñaladas. A Javi, audaz y presuntuosa, no se le ocurrió dudar de su capacidad de captación, ni pensar que alguno de esos jóvenes podía delatarlo. Uno de ellos, Enrique, se asustó demasiado y terminó confesando lo que había escuchado al cura de su barrio. Le dijo que Javier y Félix se habían pavoneado de haber matado a ese hombre. El cura entró en estado de alerta y le recomendó a Enrique que le contase inmediatamente todo a su padre. El padre escuchó a su hijo y fueron directo a la policía a denunciar los hechos. Quizás, si no fuera por Enrique, nunca se hubiese sabido la verdad. La policía terminó arrestando a Rosado y a Martínez. Cuando fueron detenidos, se disponían a salir de nuevo de cacería con los guantes de látex, pero a sus espaldas olvidaron una cosecha de pruebas. Restos de guantes en la cara de la víctima, el reloj de Félix perdido en la pelea, el famoso diario en casa. Cuando la policía detuvo a Javier, aún llevaba el dedo vendado. Se encaminaba a la casa de Félix, a 20 metros de la suya, con un paquete de guantes en la mano. Félix se derrotó enseguida, lo que en lenguaje policial significa ni más ni menos que reconoció todo. Entre sollozos, declaró que el plan consistía en matar esa noche tórrida del 5 de junio a una chica. Durante el registro posterior a la detención, la policía encontró en el dormitorio de Javier Rosado una biblioteca de más de 3.000 volúmenes de temas de manuales de ocultismo, obras del Marqués de Sade y Hitler, revistas sobre temas paranormales, 15 cuchillos y, lo que más llamó la atención a la prensa, abundantes manuales de rol. También se localizó un espeluznante diario que fue la clave para reconstruir la escena del crimen. En esa crónica confiscada del crimen contaba que cuando fue detenido, meses después, todavía usaba una venda en su dedo lastimado porque, al meterlo en la boca del idiota, había sido fuertemente lesionado. El escrito estaba mecanografiado en tres folios por ambas caras y redactado en primera persona. Contaba las dificultades que tuvieron para asesinar a su víctima y a los sentimientos que les provocó el crimen. No todos los asesinos dejan por escrito la evolución de sus pensamientos antes y después de un crimen. Y en ese sentido, el obsequio que Rosado legó a policías, psiquiatras forenses y criminólogos es de un gran valor. Aquellas páginas, definitivas en el juicio, permitieron a policías, psiquiatras y criminólogos conocer los pensamientos más íntimos de uno de los asesinos más mediáticos de la moderna historia criminal española. Cuando salta lo del juego de rol, evidentemente, es una enorme sorpresa para los periodistas y también para los propios investigadores porque no se había producido jamás en España un caso similar. El crimen tuvo una repercusión espectacular a nivel mediático, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Llamó muchísimo la atención en la sociedad española y quedó conmocionada. Era como los chavos habían sido capaces de llevar un juego, un juego de rol, un juego con fichas en un tablero, de llevarlo a la red. Y cómo esas cabezas de estos dos chicos no tuvieron el freno necesario para decir, bueno, esto es la realidad y este es el juego. Yo no lo pensaba. O sea, amigo, cuando me enteré que era por un juego, me quedé alucinada. O sea, me quedé blanca. O sea, que es que que le mate por un juego, es que es rarísimo. O sea, es un juego de rol, me parece que es. Es que es increíble, vamos. Nosotros pensamos que sería por otra cosa, vamos. Pero al menos por un juego. Y me pensé que por un juego se puede matar a la gente. Nadie, vamos. Yo pienso que nadie. Batallones de periodistas y psiquiatras comenzaron sus investigaciones. Nunca hasta ese entonces se había dado en España un caso semejante. Rosado acaparó los titulares de los medios. Era el mayor de edad y tenía un perfil de psicópata muy peligroso y carente de remordimientos. Se le demonizó como el cerebro del crimen que había arrastrado tras de sí a un menor influenciable. Javier Rosado y Félix Martínez no estaban jugando juegos de rol. Habían puesto en práctica las ideas de un juego inventado por Javier. No era un juego de rol. Pues un juego de rol es coger una personalidad, un personaje que tú manejas, que no tiene por qué ser parecido a ti, e interpretar, pero solo interpretar, no sacarlo de sus casillas y ir a través de unas aventuras con tus compañeros. La imaginación es lo que más se usa en este juego. Además, según te lo imagines tú, le puedes sacar más o menos partido. Cuando estás jugando, quizás realmente te puedes meter mucho en tu personaje e interpretarlo hasta el punto, pues no sé, realmente, a lo mejor creértelo, pero cuando estás jugando, con tu ficha, pero cuando dejas ya se rompe y ya te vas a tu casa. Vamos, en cuanto dejas de jugar, ya es el mundo real. Vamos, es que te olvidas totalmente de lo que estabas haciendo. De todas formas, el caso quedó bautizado por la prensa como el crimen del juego de rol, a tal punto que la sociedad vinculó inevitablemente a este tipo de experiencias lúdicas con patologías criminales. Félix confesó enseguida, no era un muchacho conflictivo, simplemente carecía de una personalidad fuerte y auténtica. Era capaz de todo para satisfacer a su amigo. Sin embargo, Rosado intentó convencer a los psicólogos de que padecía un trastorno de personalidad múltiple. Pero no fue capaz de engañar a las dos psicólogas que lo evaluaron, Blanca Vázquez y Susana Esteban. Los padres de Javier Rosado contrataron los servicios del profesor en psiquiatría forense de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio García Andrade. Javier Rosado para mí es un loco. Simulador de trastorno mental. Diez expertos en psiquiatría discuten en esta sala la cuestión clave del juicio sobre el crimen del rol. ¿Es Javier Rosado un loco o un asesino? Nosotros pensamos que está simulando un trastorno mental y que hay confusión, claro, respecto al trastorno mental que está simulando. Algunos expertos creen que el principal acusado finge padecer una enfermedad mental. Para la mayoría de los psiquiatras sufre una psicosis con múltiples personalidades. Uno o simula estar loco o está loco. Y entonces lo que he dicho es que para mí no simula estar loco, sino que está loco. La tesis mayoritaria es que Javier Rosado habría dejado de existir como tal, probablemente a los 16 años. Su mente ahora la forman más de 60 personajes extraídos de la ficción, cuya única misión es matar. Cuando está hablando solo, no es que esté hablando solo, es que está hablando con algunos de sus personajes o algunos de sus personajes está hablando con él. Ahora, lo que es importante es tener en cuenta que cuando esos personajes adquieren protagonismo, entonces son ellos los que están actuando. El forense del caso ha descrito el ensañamiento con el que se mató al empleado de limpieza. Había arañazos del cuchillo en la columna vertebral, es decir, que había profundizado al máximo. Incluso el interés en cortar la columna, en decapitar al... Sadismo, todo lo que es. Y bueno, podríamos llamarlo así. Y el cuello quedó completamente desgarrado al meter la mano. Casi en su totalidad. Cree que fueron los dos acusados los autores de las puñaladas, pero uno solo ejecutó las mortales. Para el psiquiatra contratado por su familia, Javier estaba loco. Por tanto, no se le podría imputar delito alguno. García Andrade sostenía que este chico de inteligencia de tipo medio, con buena capacidad de abstracción y de síntesis, padecía una esquizofrenia paranoide, además de personalidad múltiple psicótica y amnesia disociativa. Si estaba loco, ningún crimen podía imputársele, y si no, la condena sería por homicidio. Psicóticos y psicópatas. Ese era el dilema. Los psicóticos no son responsables de sus actos. Los psicópatas sí. Los primeros se libran de cualquier condena. Los segundos no. En el psicótico no existe la conciencia del yo. Y en el otro, sí. El informe de las psicólogas era bastante más dura que el de psiquiatra contratado por la familia. Para ellas, se trataba de un sujeto altamente peligroso. Bajo circunstancias favorables, podría cometer cualquier crimen violento y sádico. Que odiaba a la sociedad y a las personas. Con la que no se sentía implicado más que de forma racional. Buscaba activamente reconocimiento social. Durante las tres semanas que se prolonga el juicio, la actitud en la sala de Javier Rosado es totalmente contraria a la de Félix Martínez. Frente a la arrogancia del líder del crimen del rol de Javier Rosado en el juicio, el testimonio de Félix fue de pesadumbre, de arrepentimiento, de disculpas. Fueron dos testimonios muy distintos. Bueno, Javier Rosado, durante el juicio, primero se acogía su derecho a no declarar. Es decir, no contestó a ninguna pregunta. Por lo tanto, la actitud que mantuvo durante todo el juicio, que si no recuerdo mal, duró un par de semanas, fue absolutamente pasiva, observando y sin decir absolutamente nada. Es que los padres de Javier prefieren que no hagamos sus letrados, declaraciones y hay que respetar su voluntad. Blanca Vázquez y Susana Esteva concluían su estudio de 21 páginas el 7 de octubre de 1994. Doce días después, Juan José Carrasco Gómez y Ramón Núñez Parras, especialista en psiquiatría el primero y médico forense el segundo, presentaron a petición de la juez otro estudio sobre Javier de 51 páginas. Ambos análisis, el de ellos y el de ellas, se había efectuado de forma paralela a petición de la juez. Unos y otras se encierran con el preso, visitan a sus familiares, analizan sus escritos y al emitir sus dictámenes, se contradicen. Javier Rosado, el principal inculpado en el asesinato del juego del rol, ¿es o no es un loco? Esta es la pregunta clave que se debate hoy en el juicio que se sigue desde hace cuatro días en audiencia provincial por el asesinato de un hombre víctima de un juego macabro. Psicólogos y psiquiatras no se ponen de acuerdo en sus diagnósticos, salvo en que se trata de una personalidad con una psicología muy compleja. Tras consultar las más de mil páginas que Javier escribió sobre su juego, además de bibliografía y jurisprudencia sobre personalidad múltiple en Estados Unidos. Carrasco y Núñez sostienen que cualquiera de las múltiples personalidades de Javier puede tomar el control absoluto de la conducta. Resumen, enajenación mental completa. O sea, exento de penas. Cuando el juicio estaba por finalizar, Javier Rosado escogió la opción de decir sus últimas palabras. En lugar de guardar silencio, rechazó la idea de estar loco y, por el contrario, asegurar estar en sus cabales. La jueza María del Carmen Compairez dictó sentencia. Rosado no estaba loco, se hacía el loco, no tenía doble personalidad y era plenamente consciente de sus acciones. Félix Martínez, en cambio, era para ella solamente el peón de Rosado, el compañero que requería para llevar a cabo su crimen, con ensañamiento y alevosía. El 18 de febrero de 1997, Rosado fue sentenciado a 42 años y dos meses de prisión por asesinato, robo y conspiración. Su cómplice, Félix, fue condenado a 12 años y nueve meses de reclusión por los mismos delitos. Le rebajaron sustancialmente la pena por haber sido menor de edad. Pero ninguno de los dos condenados cumpliría sus sentencias completas. En 1997, la Audiencia Provincial de Madrid dicta sentencia contra Javier Rosado y Félix Martínez. 42 años de cárcel ha impuesto la Audiencia Provincial de Madrid a Javier Rosado, el principal inculpado del asesinato llamado del juego de rol. Y 12 años de reclusión menor para su cómplice en el crimen, para Félix Martínez. Quedan absueltos otros dos amigos, acusados en su día de conspiración para un nuevo asesinato. En prisión, Félix empezó a estudiar informática. Su buena conducta y el hecho de mostrarse responsable sus tareas asignadas en la cocina, sumados a su auténtico arrepentimiento, determinaron su pronta salida de la cárcel. Cumplió solamente 4 de los 12 años que le habían sido impuestos, y con 21 años quedó libre. Dejó la cárcel, pero no fue directamente a su casa. Durante más de un año debió compartir un departamento para presos manejado por la Fundación Horizontes Abiertos. Al dejar el piso, Félix decidió rehacer su vida en Berlín. Era la mejor forma de escapar del asedio de la prensa. Estuvo varios años en Alemania, pero regresó a Madrid en 2006. Desde entonces vive en el anonimato, no tiene redes sociales y no figura en propiedades a su nombre. Solo trascendió que visitó aquel piso carcelario en el que se quedó anteriormente para agradecer su apoyo. La decisión judicial de conceder el tercer grado penitenciario a Javier Rosado, conocido como el asesino del juego de rol, ha despertado en las últimas horas opiniones muy distintas. Algunos expertos en psiquiatría afirman que, según la ley, su evolución médica y social en prisión avala la decisión del juez. Sin embargo, la familia de la víctima de Rosado se siente desilusionada con la justicia. Javier Rosado, por su parte, aprovecharía muy bien el tiempo de reclusión e intentaría llamar nuevamente la atención haciendo historia. Se convirtió en el primer preso de España en terminar tres carreras universitarias durante su encierro. Se licenció en Química, en Matemática y en Ingeniería Técnica de Informática. Además, estudió inglés. Logró con su capacidad sorprender a todos. Su buen comportamiento en el penal y las clases de matemáticas que daba a los presos le permitieron reducir su pena. Curiosamente, si la hubiesen declarado enfermo mental, hubiese ingresado en un pabellón psiquiátrico y quizá no hubiese salido jamás. Bueno, mire, yo también eso de que es un genio, porque ha hecho tres carreras en 15 años, hombre, sin 15 años que no tengo nada que hacer, a lo mejor podría haber hecho, hombre, pues una medida casi superior, una cada cinco años teniendo 24 horas. Además, hombre, podría haber hecho también física nuclear y... Usted le dio, pudo observarle durante el juicio, ¿cuál fue su impresión? ¿Qué le parecía a aquel joven? En el fondo, un ególatra. El 5 de enero de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid le concedió a Rosado el tercer grado penitenciario, una moderación de la pena donde se le permita al interno que solo tenga que ir a la cárcel para dormir. Una vez obtenido el tercer grado, se está más cerca de la libertad condicional. Javier Rosado alcanzó plena libertad en 2010, con 36 años. Solo había cumplido de su sentencia 13 años, de los 42 impuestos. Hoy tiene 47 años y está desaparecido de la vida pública. Aunque son muchas las teorías conspirativas y negras que circulan en la web, una, incomprobable por cierto, sostiene que Félix volvió a España cuando supo que Rosado estaba próximo a salir en libertad, que viven juntos y que siguen siendo inseparables. El 5 de enero de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid. Nadie imagina qué pasó por la mente de José Rabadán para presuntamente matar a toda su familia. En la soledad de su dormitorio, el chaval de 16 años jugaba con su videoconsola y emulaba a su héroe, Squall, este muñeco con una personalidad muy definida. Tiene 17 años y su misión es acabar con los gobiernos autoritarios y opresivos. José se hizo un corte de pelo muy similar al de su líder. Y su katana, la que le regaló su padre, también se asemeja al arma de Squall, una espada-pistola. El comienzo del año 2000 suponía la entrada de un nuevo milenio. Estaba todo tan informatizado que se creó una psicosis colectiva sobre lo que iba a pasar a las 0 horas del 1 de enero. Se pensaba que las máquinas se enloquecerían al no poder interpretar los dos ceros. Algo así como pasaba en la película Maximum Overdrive. Algunos conspiranoicos pregonaban la llegada del apocalipsis. El año en que cumplí mi primera década de vida, el mundo entró en alarma. Al principio solo eran comentarios esporádicos en algún programa de televisión, pero conforme se acercaba el final del año 1999 y con ello el fin del siglo XX, aquello que parecía una curiosidad recurrente pasó a ser una cuenta atrás hacia lo desconocido. Muchas veces se había anunciado el fin del mundo, pero esta vez era diferente. No iba a caer un meteorito ni iban a estallar volcanes, no se trataba de un fenómeno físico de proporciones bíblicas, sino de un pequeño fallo, de algo que se había estado advirtiendo y para el que no estábamos preparados. Un inocente error informático que en el peor de los casos sumiría al mundo en un caos tecnológico que nos devolvería a principios de siglo. A finales de los 90, en todas partes, se hablaba de las consecuencias del Efecto 2000. Se esperaba que los ascensores se descolgaran, que las luces y las farolas se apagasen y se sembrase el pánico al apagarse todas las luces del planeta. Al final, la luz no falló, lo que fallaron fueron las predicciones. Señoras y señores, hemos entrado en el año 2000, feliz 2000 desde Telemadrid. Bienvenidos al 2000. Bienvenidos al 2000, lo vamos a celebrar con un brimis simbólico, Teresa, mucha suerte. El 2000 arrancaba con la comercialización de los teléfonos móviles a gran escala. Los politonos, la serpiente de los Nokia, los mensajes. Con los SMS se desarrolló un lenguaje encriptado que suprimía las vocales y sustituía letras para ahorrar dinero, porque en aquella época, lo creáis o no, se pagaba por cada mensaje y convenía ahorrar espacio. Y como tenías que ahorrar para mandar mensajes, inventamos la escritura moderna. Pero si hay egiptólogos descifrando todavía algún SMS. ¿Tú sabes lo que costaba antes mandar un SMS? Que para poner una L tenías que presionar tres veces al 5. Y como si te fuera un poco el dedo, ya habías caga el mensaje. Hemos evolucionado, porque antes no nos sabíamos ni nuestro número PIN. Y a la que fallabas tres veces te cagabas. Y te pedían el PIN. Que tú pensabas, no me he sabido el PIN, me voy a saber el PIN. Que eso tiene más dígitos que mi número de cuenta corriente. Los días del Messenger y sus zumbidos. O las descargas interminables de una sola canción en formato MP3 en Napster o Caza. Fue la época de los virus, como el del I Love You y del Temor a los Troyanos. Todo empezaba a ser virtual y los emprendedores iniciaban la carrera por el dominio de lasempresas.com. Se lanzó la Playstation 2, cerramos los 90 con Matrix y abrimos con peliculones como Gladiator y Náufrago. Aunque ese mismo año, el 2000 también tendría lugar un crimen que estremeció a todo un país. Un crimen que parecía sacado del guión de una película de terror. José Rabadán Pardo parecía un chico normal, hasta que el 1 de abril del 2000 mató a su familia. Rabadán, que entonces tenía 16 años, asesinó a sablazos a su padre, madre y hermana. Sus cuerpos fueron hallados en el domicilio familiar al día siguiente. Cambiaba el milenio y un chico de 16 años decidió usar la espada japonesa que le había regalado su padre para matar a toda su familia. Un niño asesino, un adolescente desnaturalizado, frío, capaz de cometer el crimen más atroz. Según constaba en el informe psiquiátrico tras el triple asesinato, Rabadán padecía un grave trastorno mixto de personalidad con rasgos esquizoides, narcisistas, antisociales y sádicos que a juicio de los psiquiatras disminuían levemente su capacidad de comprensión emocional de las consecuencias de sus actos. Se daba la circunstancia de que la historia mezclaba, además, elementos como los juegos de rol, chats, videoconsolas y videojuegos. Actitudes muy poco normalizadas en aquella época. El seguimiento que se hizo por parte de la prensa fue exhaustivo y por parte de la prensa amarilla todavía más. Entonces, ¿se llegó a alguna conclusión? ¿Por qué era un sagaz capricho de todo lo que le pedía a su padre? ¿No tenía toda la mano? Se lo daba. ¿Lo que le pedía? Ya era esta semana que se venía y iba a comprarse una moto. Iba a comprarle una moto, la que él quisiera, que ya él la tenía a vista, la criatura. No tenemos ahora ningún elemento, en fin, digamos, lógico para poder determinarla. Ya vuelvo a decir que no hay, en principio, ninguna de esas causas que puedas prever, que si va a relación familiar, que si va a dependencia, de eso no hay nada. Yo creo que la causa está en el chip. El 26 de diciembre de 1983, nacía en Murcia el primer hijo del matrimonio conformado por Rafael Rabadán, un exboxeador que se ganaba la vida como camionero y Mercedes Pardo, ama de casa. Siete años más tarde, se uniría también a la familia María Mercedes Rabadán, la hermana pequeña de José y que padecía síndrome de Down. La familia se crió en el barrio murciano de Santiago el Mayor. José era descrito como un chico tímido e introvertido. Cursó la primaria aprobando las asignaturas por los pelos. Al llegar a la educación secundaria obligatoria, la ESO, empezaron los problemas. A José, como a muchos otros jóvenes, no le gustaba estudiar. Su padre, una persona seria y recta, le obligaba a seguir cursando sus estudios. Aún así, lo mimaba y le compraba todo lo que José le pedía para animarlo a seguir con sus estudios. En el año 2000, José Rabadán era el niño que todos queríamos ser, tenía un buen ordenador, la Playstation, etc. Por aquella época se pasaba las tardes y las noches encerrado en su cuarto jugando a videojuegos o chateando en el ordenador. De esta manera conocería en un chat a Sonia, una joven con la que con el tiempo empezaría una ciberrelación. A José le encantaban las películas de Van Damme y de Bruce Lee y empezaría a interesarse por las artes marciales. Tanto es así que este empezó en taekwondo a los 11 años y más tarde se apuntó a Full Contact. Allí acercaría más el vínculo que tenía con un amigo de su padre que también practicaba artes marciales en el mismo gimnasio. Este le prestaba revistas, libros, VHSs o DVDs y a veces le invitaba tanto a él como a su padre a su casa a cenar. Se convirtió en su mentor. Resaltaba especialmente el interés de José en coleccionar armas blancas. En su haber encontraron machetes, hachas, cuchillos picayelos, navajas, cuchillos japoneses, estrellas ninja y puños americanos. El mentor de José tenía una cátana en el salón de su casa expuesta. No solo José se quedó prendado de ella, sino que se obsesionó con tener una a él también en su cuarto. Después de insistirle durante mucho tiempo a su padre y con la desaprobación de la madre Mercedes, su padre cedió y consiguió que se la comprasen. Rabadán estudiaba la ESO en el Instituto de Enseñanza Media Mariano Vaquero. Repitió dos veces tercero y decidió abandonar los estudios. Este sería el principal punto de fricción con su padre Rafael, el cual se oponía de manera tajante a que su hijo dejara los estudios con tan solo 15 años. Más tarde, José reconocería que sentía un profundo temor por su padre. Después de muchas discusiones entre José y Rafael, su padre lo obligó a matricularse en un curso de formación profesional de soldadura. Su padre era transportista y cuando no estaba de ruta, José lo ayudaba a engrasar el camión. Según sus vecinos, parecía un chico educado, tímido y muy reservado, al que nunca se le veía relacionarse con otros jóvenes del barrio. Pero José prefería pasar sus horas libres encerrado en su habitación, jugando con el ordenador o la Playstation y chateando. Algo se estaba cocinando dentro de un joven José Rabadán. Dejó de asistir a clase y volvieron las discusiones con su padre. Todo esto condujo a José, en 1999, a que se fugase de casa. Al final tan solo fue un intento de fuga, ya que su padre lo pescó caminando por una cuneta haciendo auto-stop la misma noche del día de la fuga. Rafael no podía saberlo, pero con sus buenas intenciones para que su hijo se labrara un destino mejor, estaba alimentando un odio mortal de su hijo hacia él. Esto culminaría en un aislamiento de José cada vez más grande. Conocería de esta forma la literatura satánica. Sin apenas entenderla, empezó a fantasear con su supuesta libertad. La rabia se cocía en su interior y su frustración alcanzaba el punto de ebullición perfecto para un escenario dantesco. Solo necesitaba cortar los lazos que le unían a lo que él consideraba un lastre, su familia. En su cabeza era la única puerta de salida para la vida que quería vivir. Estuvo dándole vueltas varios días. Su intención era aprovechar los primeros rayos de sol para evitar tener que encender la luz y despertar a su familia. Sus padres dormían en habitaciones separadas. La más próxima era la de su padre Rafael. En la habitación contigua descansaban su madre Mercedes y su hermana María. La noche del 31 de marzo José no durmió. Estuvo hasta altas horas de la madrugada chateando con Sonia y se acostó empuñando la katana que le había regalado su padre. Estaba amaneciendo. Rafael roncaba. Era el momento. A las 6 de la mañana de ese primero de abril José se levantó con la katana en sus manos. La afilada hoja del arma tenía 71 centímetros de longitud. Fue a la habitación de su padre con cuidado e ingresó silenciosamente. Estaba absolutamente decidido y en ese momento inició una espeluznante carnicería. Rafael Rapadan intentó defenderse pero no pudo hacer nada. A continuación José pasó a la otra habitación donde su madre y su hermana dormían juntas. Mercedes Pardo no puso resistencia al ataque. Con la remetida a su madre rompió el sable de la katana. Fue a su habitación en busca de otro machete. Y con este remató a su madre. Y por último asesinó a su hermana pequeña de 9 años. Ella, que había visto horrorizada como su hermano mataba a su madre, pretendió defenderse. Los especialistas contarían entre 90 y 100 heridas infligidas a sus familiares. Entrada la mañana, pensó en evitar el olor por la descomposición de los cadáveres. Consideró oportuno llenar la bañera con agua para sumergir las víctimas. Allí puso el cuerpo de su hermana a la que tapó la cabeza con una bolsa de plástico. Intentó hacer lo mismo con su padre, pero pesaba demasiado. Abandonó la idea dejándolo al lado de la bañera. El cadáver de la madre, en cambio, fue mutilado directamente sobre la cama. José se quitó las prendas ensangrentadas y se vistió para salir a la calle. Tomó 100 euros de su padre y comenzó su huida. No sin antes, curiosamente, hacer dos llamadas. A un amigo para contarle lo ocurrido y a la misma policía para alertar sobre lo que había hecho. No le creyeron. Haciendo autoestop, llegó Alicante y allí volvió a llamar a la policía. Curiosamente, esta vez sí le tomaron en serio y enviaron una patrulla al lugar. Cuando la policía llegó y entró al hogar de los Rabadán, encontraron sangre regada por toda la casa y los tres cuerpos mutilados. El escenario era tan violento que la primera hipótesis del caso era que el crimen podría deberse a un ajuste de cuentas y que el hijo mayor había sido secuestrado. Con el correr de las horas y la recolección de pistas, se dieron cuenta de que estaban equivocados. José era el principal sospechoso. Luego de la matanza, la mente de José Rabadán estaba enfocada en llegar a la ciudad de Barcelona donde esperaba encontrarse con su ciberamiga Sonia. Su intención era viajar en tren. A su llegada a Alicante, después de hacer la llamada, la policía decidió ir a la estación de trenes para comprar un billete. Lo compró para el día siguiente y allí conocería a un joven que le ofrecería quedarse en su chabola a pasar la noche. En esa estructura improvisada situada en el extrarradio de Alicante, José le confesaría lo sucedido a su nuevo amigo. El día siguiente decidieron ir juntos a la estación para que José pudiese coger el tren que le llevaría a su ansiada libertad. La policía busca al joven de forma incesante. Se rastrean zonas cercanas al lugar del crimen, aunque las fuerzas de seguridad han hecho un llamamiento de búsqueda a escala nacional. No pasaban muy desapercibidos. José ya era noticia y en la estación un guardia se les acercó. Las sospechas que le despertaron los adolescentes hizo que llamara inmediatamente a la policía. Cuando los agentes se hicieron presentes, detuvieron a los dos chicos y los trasladaron a la comisaría central de Alicante. Según el testimonio de los oficiales, José se comportó con naturalidad, permanecía muy sereno y actuaba hasta con frialdad. Lo conocí el sábado a las 12, a las 12. Y bueno, me preguntó a la estación y yo le expliqué. Y me dijo que no sabía y yo lo acompañé hasta la estación. Y me dijo que valía el billete 10 taleros. Le dije, no, no vale 10.000 paletas. Si no, vamos a preguntar y verás. Y por hacer cambio hasta el lunes le valió 6.200. Si te has venido de Murcia, aquí a Alicante, y de Alicante te vas a Barcelona y de Barcelona te vas a Madrid, algo gordos tuvieron que hacer. Y encima todo esto, ¿sabes? Pues no me lo quería decir. Me enseñó la camiseta llena de sangre. Como me dijo que mató a una persona y no sabía yo que era su familia, le dije yo, le dije aquí que amara la camiseta. Y después me dijo que tenía los canzoncillos llenos de sangre, los canzoncillos. Debido a la magnitud del asesinato y con los antecedentes del crimen de Javier Rosado seis años antes en Madrid, una de las obsesiones de la policía durante los interrogatorios era saber si detrás del crimen se escondía algún juego de rol o de emulación de algún héroe virtual. El hallazgo durante el registro de dos libros satánicos en su cuarto, Abe Lucifer y El Poder de la Magia, desataron las especulaciones de la policía y de la prensa. Tanto es así que incluso se le quiso hacer parecer a Squall, el protagonista del videojuego Final Fantasy VIII, y que Jose tenía en su cuarto. Los primeros interrogatorios se centraron en eso. Hablaron de magia, de karate, de ritos satánicos, pero al final resultó que Jose había oído algo de todo, pero no sabía en realidad de nada. Ante Sonia, hablaba de Farol. Odeim era el nick que usaba para chatear con ella, y que es miedo al revés. Cuando la policía revisó las conversaciones y los mensajes que se enviaban Jose y Sonia, descubrieron que Jose le contaba a esta que lograba encender velas negras con solo concentrarse sobre ellas. Ante la policía, en cambio, admitió que todo era mentira y que simplemente estaba intentando impresionarla. José Rabadán, el joven que asesinó a sus padres y a su hermana en Murcia, ha pasado su primera noche en la cárcel de Sangonera. En la declaración de ayer, el joven reconoció la autoría del crimen y en ningún momento mostró arrepentimiento ante el juez. El caso empezó a ganar envergadura mediática. La historia cruzaba fronteras. Cuando José Rabadán llegó al juzgado de menores de Murcia, los medios estaban allí, apostados para verle la cara al monstruo de la katana, como ya la habían bautizado. Rubio, con el pelo más bien largo y cara niñada, ocuparía la portada de todos los diarios españoles por una larga temporada. Justo en enero de ese año había sido aprobada una nueva ley del menor que lo beneficiaba. Tras la detención de José Rabadán en la estación de trenes de Alicante, se inició el juicio, de resolución rápida. Lo juzgaron rápida y brevemente y fue sentenciado a seis años de prisión y a dos de libertad vigilada. Una condena que causó cierta conmoción social por la gravedad de los hechos en relación con el tiempo de la estancia en la cárcel. Su juicio en libertad vigilada, los jóvenes encarcelados por haber cometido algún delito, es, como decimos, una pregunta polémica. Esto es una ley que han hecho para proteger precisamente a los delincuentes. Además, durante mucho tiempo cobró la doble pensión de orfandad estipulada por la ley. La decisión generó todo un debate nacional. El sentir popular era que al joven le había salido barato matar a su familia. Pero el hecho objetivo es que José Rabadán confesó en el juicio sus crímenes y mostró su conformidad con los hechos. Y como tal, se declararon probados por conformidad entre las partes. Los médicos aseguran que no era responsable de sus actos, así que la justicia ha decidido que no vaya a la cárcel y que pase seis años encerrado en un centro especial. A pesar de la polémica que generó la sociedad española, la decisión tomada por el juez se hizo pensando en el interés superior del menor. Lo que ayudó a José Rabadán a abandonar la delincuencia que estaba manteniendo en la cárcel con el consumo y tráfico de drogas y la creación de hábitos que declara mantiene a día de hoy. La muerte de los padres y de la hermana de José Rabadán pudo no ser fruto de un simple arrebato. Según la primera confesión del asesino, actuó siguiendo las instrucciones de un videojuego japonés llamado Fantasía Final 8. El héroe es un joven que lucha contra la opresión asesinando a sus víctimas con una katana. El parecido entre ambos lo van a ver asombroso. En diciembre de 2005, siete meses antes de lo previsto, pasó a libertad vigilada en una casa de acogida de la Asociación Evangelista Nueva Vida, ubicada en Cantabria. La decisión fue dotada por los informes favorables de la Dirección General de la Familia de Murcia del Psiquiatra y a la que la Fiscalía no se opuso. La sobreexposición del caso, de la persona, de publicar su imagen a todas horas comporta otras consecuencias difícilmente imaginables. En muchas ocasiones estos asesinos reciben la admiración, la comunicación y el enamoramiento de algunas personas seducidas por las características físicas de los asesinos o incluso de su maldad. El fenómeno, que afecta especialmente a jóvenes criminales, en Estados Unidos tiene nombre desde hace años. Se les llama Killer Groupies, es decir, fan de los asesinos. Está demostrado que especialmente los asesinos y asesinos en serie suelen arrastrar decenas de admiradores y admiradoras. El trastorno, que su nombre científico es Ibistrofilia, es una enfermedad mental caracterizada por la excitación extrema o la atracción hacia una persona que normalmente ha cometido un hecho espantoso. Una patología que se suele dar más en mujeres que en hombres. El mediático caso del asesino y monstruo de la katana no fue una excepción. José recibía a diario cientos de cartas de admiradoras, pero de entre todas ellas había una firmada por dos niñas. Dos niñas que poco tiempo después mataron apuñaladas a una compañera de instituto en San Fernando, Cádiz. Tras de la muerte apuñaladas de una adolescente en San Fernando, en Cádiz, fue degollada por otras dos jóvenes. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado viernes, aunque su cuerpo fue descubierto ayer sábado en un parque de la ciudad. En esos juegos, que a veces terminan con muertes violentas, los participantes crean mundos imaginarios y asumen distintas personalidades. Esa hipótesis, junto a la del consumo de drogas y la asesión a las lecturas satánicas, centran la atención ahora de los investigadores. Sucedió solo unos meses después del crimen de la katana. Dos adolescentes, Iria y Raquel, de 16 y 17 años, asesinaron apuñaladas a su amiga Clara García, de 16 años también, para saber qué se sentía al matar. Las dos chicas tenían perfectamente planificado y decidido cometer un crimen y ya realizaron algunos intentos antes de consumarlo con Clara. España, que todavía estaba digiriendo el crimen de José Rabadán, se volvía a conmocionar por el crimen de Clara. La frialdad del suceso y la juventud de las agresoras activaba todas las alarmas en un cambio de milenio a algo convulso. Las tres chicas estudiaban en el Instituto Isla de León de San Fernando y habían sido compañeras de pupitre durante años. Según explicó Iria más tarde, su imaginación, la fascinación que sentía por José Rabadán y determinadas lecturas le hicieron planear el asesinato para ver lo que se sentía y, a la vez, hacerse famosa. Cuando la policía entró en su domicilio tras el crimen, en su habitación encontraron cartas de tarot. Las dos chicas, además, eran aficionadas a la ouija. La prensa española las bautizó como las brujas de San Fernando debido a su afición al esoterismo y sus vestimentas góticas. El hecho de ser menores y el año en el que cometieron el crimen las salvó de ser juzgadas como adultas y de una condena que podría haber llegado a los 25 años de prisión. Como comentábamos antes, el por entonces gobierno de José María Aznar acababa de aprobar la ley del menor justo unos meses antes de ambos crímenes. La norma entró en vigor al año siguiente, el 1 de enero de 2001, y tanto a Iría como a Raquel como a José Rabadán se les juzgó mediante la nueva legislación. Durante el juicio se evidenció que Iría fue la ideóloga del asesinato de Clara García. Finalmente, en mayo de 2001, el juzgado de menores de Cádiz condenó a las dos amigas asesinas a 8 años de internamiento en un centro de menores. Fueron las primeras condenadas en España por un delito de asesinato bajo la nueva legislación. El siguiente sería el joven al que idolatraban, José Rabadán. Las brujas de San Fernando comenzaron a tener permisos de salidas al poco de cumplir la mitad de su condena. Quedaron en libertad vigilada a los 23 años. Esta es la edad máxima que contempla la ley del menor para estar en un centro. En ese momento es el juez quien decide si el condenado continúa su pena en prisión o sale a la calle con ciertas restricciones. En el caso de Iría y Raquel, se tomó la segunda de las medidas. El caso quizá no habría trascendido más que otros crímenes si no hubiese sido por el sensacionalismo de la prensa y televisión de la época, que aseguraban que José Rabadán había cometido los asesinatos influido por el personaje de Final Fantasy VIII, del cual era aficionado, pero no un forofo. La prensa de la época argumentaba que José intentaba parecerse a Squall, tanto en su aspecto físico como en su forma de actuar. José Rabadán se parecía al personaje virtual tanto como cualquier otro chaval de 16 años de pelo oscuro con media melena y con la raya en medio. Nada en su vestimenta o aspecto recordaba al personaje del videojuego. Su carácter era reservado y taciturno, perfil que coincide con la mayoría de los jóvenes a esa edad. Los medios de comunicación no tardaron en echar las culpas a las malas influencias de los videojuegos. De hecho, en algunas noticias se afirmaba que José era adicto al Final Fantasy. Lo cierto es que ni siquiera lo había terminado. Aparte, la prensa se refería al videojuego como a un juego de rol, cuando todos sabemos que son cosas bastante distintas. De igual manera se compararon las armas, el arma sable de Squall con una katana, parecía la crónica negra de cualquier programa sensacionalista. En el año 2004, José Rabadán Pardo se escapó del centro de menores durante una excursión, pero logró ser detenido por la policía unas horas después. Durante los años que pasó internado en el centro de reforma de Las Moreras, en el Palmar, estuvo tomando medicación contra la epilepsia. Sin embargo, prestigiosos neurólogos de todo el país pusieron en duda desde el principio el hecho de que pudiera sufrir estos trastornos mentales y rechazaron los dos informes médicos que los describían, y en los que se basó el juzgado para poner la sentencia de conformidad entre la Fiscalía y la defensa del entonces menor. En su paso por nueva vida, creó los vínculos que le permitieron reconstruir su vida. Hoy José Rabadán ha formado una familia, vive con su pareja, Tania, la hija de un pastor evangélico, y su hija en Cantabria. Alejados del ruido de la macabra historia. Este caso marcó un antes y un después, pues pudimos comprobar cómo las etiquetas que los medios de comunicación asignan a personas que han cometido determinados delitos, especialmente en casos graves con un gran impacto mediático, crean un morbo innecesario así como una excesiva alerta social. En demasiadas ocasiones, sin esperar un dictamen pericial psicológico, un juicio o una sentencia condenatoria. Un día en mi vida es levantarme por la mañana, despertar a mi hija junto con mi mujer, desayunar juntos, acudo a casa de amigos, de familiares, una vida normal. Me llamo José Rabadán Pardo y maté a mi esposa y a mi hermana con una katana cuando tenía 16 años. En 2017 el canal D-MAX emitió el documental Yo fui un asesino. Este reportaje se enmarcaba dentro del género conocido como el true crime y abordaba desde diferentes puntos de vista los sucesos y entrevistaba al mismísimo José Rabadán casi 17 años después del crimen. En el documental Rabadán parece heredar la idea de hacer un remake acorde con su furo religioso. Según dice en un relato acompañado de reconstrucciones a golpe de sintetizador, las lecturas satánicas que lo obsesionaban en aquellos años fueron las responsables de alejarle de Dios y llevarle al asesinato de sus padres y su hermana. Por el medio, en tanto, se apuntaban cuestiones interesantes, no lo bastante desarrolladas, como una sentencia condenatoria que trataba de conjugar la gravedad de sus actos con el llamado interés superior del menor. Respecto al plan preestablecido para cometer el parricidio, el homicida asegura algo sorprendente. No fui yo. La espada bajó por mi brazo, pero bajó sola. Continúa. Me arrepentí desde que la espada bajó, pero no lo recuerdo realmente. Añadía. Pese a la justificación, el joven se emocionaba cuando recordaba el amor que sentía por su hermana. En octubre de 2021, el Área de Actividades Culturales de la Universidad de León estrenó la obra titulada Katana, bajo la dirección de Pedro Casas, e inspirada en el triple crimen. El escritor decidía contar la turbia historia y adentrarse en su oscuridad donde la realidad y la ficción se mezclan. Aunque este crimen haya pasado al imaginero colectivo y se haya hecho documentales, películas y hasta obras de teatro, es muy difícil que la sociedad borre la imagen que tiene de Rabadán. Creo que nunca sabremos las razones de por qué lo hizo. A veces el horror se hace presente, no tiene sentido, no es disculpable, no es nada que no sea lo que es. A veces hay preguntas que no tienen respuesta y otras veces hay preguntas que es mejor no formular. Agradecer a MyWay, Bábalo tal y tal, Ignacio Moreno, Miguel Busquets y Félix Hoyos porque se han hecho mecenas en Patreon. ¡Os quiero! ¡Muchas gracias! Agradecer a MyWay, Bábalo tal y tal, Ignacio Moreno, Miguel Busquets y Félix Hoyos porque se han hecho mecenas en Patreon. Agradecer a MyWay, Bábalo tal y tal, Ignacio Moreno, Miguel Busquets y Félix Hoyos porque se han hecho mecenas en Patreon. Agradecer a MyWay, Bábalo tal y tal, Ignacio Moreno, Miguel Busquets y Félix Hoyos porque se han hecho mecenas en Patreon.